Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, acá dámelo y estamos en Rainbox Y si, estamos con el Pablos ¿Qué pasa Pablos? ¿Cómo estamos? Aquí vamos No me lo creo tú, puta me he traído de tachanca, loco ¿Qué pasa? Joder, es pa' un clic con tachanca, la madre que los parió Sí, arriba Hombre, arriba Míralo Wow, he visto la ventana abierta y digo, eh, digo, hostias Pelotas Ay, pero no se me cambia Se ha ido, se ha ido ahí La paña está aburrida que te cagas, tío Ya lo veis Y por cierto, como veis estamos con una pedazo de hermequito guapacheta de pirula Vale, Chanka está aquí pegadito Pero no puede hacer nada Vale, muerto uno que se asomaba Creo que la da Chanka Contra el amigo Buena Me dice el tío gay Digo, yes, gracias Pónmelo doble El mío con espumita Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Pi, 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 pi Y nada, que estamos aquí porque, bueno Me molaba la idea de estar con esta metraladora de nuevo Esta pedazo de arma Buah Es que ha sido en plan Estoy picando Y digo, vale, tiene la ventana totalmente abierta Digo, a ver dónde veo la cabeza Y cuando he visto la forma de un cristal Digo, oh, fuck Me he quedado la arma y digo, corre amigo, corre A ver, tío Y me ha pegado Pasa que el tío ha tenido minutos de reflejo, tú What the fuck Y nada, me ha pegado una misionera en la pierna Me ha quitado 38 de vida, no obstante Pues imagínate al Tachanka Con su arma principal Que sea la LMG, tío Dios Ahí el tío ¿Dónde estáis? Veníles aquí, veníles aquí Vamos a ver cómo lo haces, tío Si será calcada, quiero decir Con el mismo cargador Con el mismo daño No sé, tío No sé, pero obviamente tendrá sus limitaciones O sea, será mucho más lento Cuando lo utilices Yo qué sé, tío Para la gente que no sepa De qué estamos hablando Pues muy mal hecho Porque hacemos vídeos para algo La verdad Así que ir a ver Las novedades del año 5 Vale, porque si no Me parece muy feo Que no nos veáis, la verdad ¿Están abajo? Abajo, ¿no? Sí, abajo Sí Bajo Hay un billet Yo lo veo Uh, billet ¿Cómo atacamos esto, tío? Vamos para duda de una Como quieras O atacar directamente principal, ¿eh? Sí, sí Yo creo que vamos a ir a atacar directamente principal Aquí se viene a jugar Aquí se viene a jugar Hemos venido con todo O sea, hemos venido sin nada Y morir, pues no pasa nada ¿Quién eres? Nomad La nomad ¿Es toda la Sofía, verdad? Sí Avisa Te ha hecho un embaño ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! ¡Ah, ya no! ¡Te vas a tener la puerta! ¡Ah! Tío, se ha ido, man ¡Qué perra! Perdón Ah, que estaba haciendo la puerta Me acabo de enterar a lo largo de lo que estaba haciendo ¿Sabes? Sí, tío Te estaba teniendo Va a dar la vuelta, digo ¿Qué te va a dar la vuelta? ¿Qué dices, hombre? Es que estaba el Chichima Esa quien lo lo diga Sí, pero es que no me estaba entendido Vaya ¿Para detrás? Me han pegado desde el punto Por darme la vuelta, tío ¿No tienes ahí todavía? Sí, seguridad ¿Muestra, carámalo? Se ha comido el ¿Muerto? Eso es, nada Cabrón, no me puseaba Sí, sí Loca Loca Baño, baño, baño Oh, vale Situación de Clutch Dos versus dos Tiene uno en cárcel ¿Es la puerta? ¿No iba a salir? ¿No iba a salir? No iba a salir 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 Reloading, cobreme Vuelve la masa Vuelve la locura Dios Vuelve El público enloquece la masa Se viene abajo Dios Es que es lo que me encanta con este arma Disparar y mientras voy girando Seguir pegando Dios Qué buena, qué buena Puto Fraggles El Guardian, ¿verdad? La Valkyria No lo sé ¿Cuál de ellos? El de la derecha Ah, el Guardian Sí, sí, sí Era Guardian, creo, ¿no? Sí, sí, sí No sé para qué te piqueas ¿Qué the fuck? Pero ¿sabéis qué pasa? Estaba muy convencido Digo, vale Si le piqueo al Jagger Digo, este no me va a piquear en la vida El de la derecha, el Guardian Digo, sin embargo Cuando me lo vaya a cargar Entonces sí que me va a salir No tan de lo dicho Falta aún mucho nivel Tenemos que jugar Por lo menos 10 horas diarias Para conseguir el nivel de antes Pero bueno Se ve ahí Y nada Yo pensaba que el Vigil Que estaba en seguridad Me iba a venir para mí o algo Pero nada, nada Se quedó allí O sea, no rotó siquiera En plan De hecho De hecho Puse a por principal Sí, sí Es más No, no Se ha comido la Nomad Porque puse a la principal Y después de comérsela Ha seguido puseando principal En vez de rotar No sé, es súper extraño Hacemos lo mismo Vamos por printing No Yo creo que debíamos ir Para traseras ahora Vamos por rosa Sí Por amanecer, sí Tú me dices rosa, ¿no, Alba? Rosa, sí Rosa y azul Vale, sí Yo lo suelo decir Amanecer y azul Voy a volar al otro Pero sí, vamos Se entiende el Colvallo Pues se entiende, sí Yo voy a ir por azul, la verdad No me va a ir Vale, voy a abrirle aquí Las ventanitas de todo esto Vale En azul de momento no hay nadie Pero de nuevo Face En off Face tampoco hay nadie De momento Vale Y en Iniesta no voy a droner Pero tampoco veo nada Entro Cuenta Vale, es tú el de Las nomas, ¿no? Camino No hay drone en la rosa, eh Cuidado No hay drone en la rosa No hay drone en la rosa Vale, ¿qué has drone en azul? Sí, solo azul Yo estoy en azul ya adentro Vale, camino, camino Sorry Estaba distraído con otras cosillas Vale, te digo En rosa En rosa no veo a nadie En rosa no hay nadie Ok No, no hay nadie Tenga cuidado Voy a poner otra Otra nómata, eh Gente en la escalera Ok Tengo el Climberon trasera, ¿vale? Sí, vale Perfecto Vale ¿Estás seguro que está limpio Totalmente rosa, verdad? Sí, sí, sí Vale, vamos Vale, vamos a Vale, rotación uno, ¿vale? Ah, no, no Tenemos uno enfrente de la puerta Espérate Vale Le enchufamos a tope, eh Es la hora, es la hora Ay, me la pega mi Conector, ¿vale? Tuneado Buenísima Vale, dos en misma posición, eh Si queréis podéis plantar tranquilamente Ah, está en Jure, está en Jure El tuyo Aguanta, ¿vale? Cometelo, cometelo Buenísima Madre mía, como estamos hoy con los crucheaditos Muy buena Muy buena, buena, buena Le dan el toby, hermano Sí, grande Bueno, bueno Qué pesado, tío El revolution este es más malo, el pobre Qué pesado que haces ya Buah Dios Hermano, ¿qué pasa? Tú te lo has llevado, ¿no? Yo es que entraba como un mono, chaval Claro, pero porque te tira la stun Y gracias a que te ha tirado la stun Te ha cargado los bandits, tío Estaba a dos tunas, cabrón Pero ha sido muy buena, ha sido muy buena Buah Muy bien, pablete, muy bien Esa no me sabía que me iba a salvar, tío Sí, sí, sí Vale Y además lo hiciste muy bien Porque digo, vale Te cargas al otro y demás Hiciste una muy buena cosa Que la gente hay veces que se flipa Y es que tira uno y quiere ir a rematarlo No, en plan, tío Está tirado, ¿qué más da? Claro, claro Dios Claro Y además No iba a ir a animar No, no, no Y además tenías la suerte De que tu compañero se ve quedado En Jure en principal O sea, justo Si te rotaban Se veía como Lo rotaban, ¿sabes? Nada, pero yo me la he llevado Me la he llevado Sí, que es cierto Que podría haberme no expuesto tanto Pero fíjate que en vez de dispararte a ti El bandit Que estaba ya entrando Me ha disparado a mí tú en la puerta Bueno, creo que ha hecho presencia en la puerta El bandit no me ha visto El bandit está dentro de la estantería Sí Estaba metido para la estantería Sí, porque le voy a decir Que hay ahí el pepado Ahora sí, coño No le daba De hecho Twitch, what a fuck En plan, tío No te estoy viendo el drone Y me pegas un calambrazo En el último segundo No tiene sentido Pues GG ¿Qué cabrón? Se ha puesto mi entrador ahora La Zofía Están dos arriba Para entrar a bien Tres arriba Ha entrado Guau, estoy muy motivado Creo que puede ir a para ellos a tope Sí, sí Ven, ven, ven Los tienes en bien Buena, buena, buena Eso Buena, buena, buena Hostia No se ve que aquello era un enemigo, tío Atento Mira este Este pensaba que nos estaba apoyando Mira Mira eso Tío, mejor no es eso, tío En fin, chavales Madre mía Qué equipazo de locura Un buen ASRF La LNG Fíjate si es buena Y desconocida Que la gente se la pone Nada más verla Un placer Vamos Que te Vireito Adiós Bastardo Dice ese Gilipayas